Hey coders, el día de hoy les traigo un tutorial de Riyadh Webcam, el cual es un componente de Riyadh que nos permite poder capturar los datos que vienen desde una cámara Es decir, poder recibir los datos en vídeo o utilizando la cámara tomar foto o crear un vídeo a partir de lo que captura y demás En este vídeo vamos a aprender cómo hacer esta aplicación sencilla en donde podemos tomar una foto Luego puedo también empezar a capturar vídeo Por ejemplo, supongamos que quiero capturar vídeo, simplemente le doy en Start Capturing Esto empieza a capturar vídeo y si le doy en Stop, lo que va a hacer es generar un vídeo Y con esto aquí empieza a poder darme la opción de o limpiar el vídeo o descargarlo Si le doy en Descargar, esto me genera el vídeo que acabo de generar o también puedo darle en Limpiar También les voy a mostrar cómo utilizar este botón de Cambiar Cámara Que lo que va a hacer es que si están en dispositivo móvil van a poder cambiar entre la cámara frontal y la cámara trasera Y también enseñarles cómo utilizar el botón para poder cambiar entre cámaras en un tipo de dispositivo que tiene múltiples cámaras Este es un vídeo práctico para aquellas personas que quieren aprender cómo capturar vídeo, cómo tomar una foto Y cómo utilizar en realidad el componente de cámara desde sus aplicaciones web En realidad es muy sencillo y utilizando este componente va a facilitarnos mucho el poder integrar todo esto En mi caso yo no tengo una buena cámara, así que el vídeo no es que venga por parte de React Webcam La cámara que tengo se vea así, es decir, si ustedes tienen una mejor cámara se va a ver mejor Pero el código va a funcionar exactamente igual Así que si quieren aprender cómo hacer todo esto desde cero, pues vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de NextGIS desde cero Así que voy a abrir una terminal y vamos a crear un proyecto ubicándonos primero en el escritorio Escribiendo el comando c de desktop Y a partir de aquí vamos a ejecutar el comando npx create-next-app Y en este caso voy a llamar este proyecto NextGIS-riad-webcam En realidad no tienen que utilizar NextGIS, también pueden utilizar bit o cualquier otro proyecto de React Solo en este caso voy a estar utilizando Next al ser un entorno muy popular A partir de aquí me dice si quiero instalar la última versión o sale que sí Damos un Enter y me va a empezar a hacer algunas preguntas Por ejemplo si quiero utilizar el TypeScript, para este ejemplo voy a darle que sí Vamos a utilizar Slim también, Tywin también y la carpeta SRC también Además del AppRouter En cuanto al import alias no lo vamos a personalizar así que vamos a darle que no Y con eso vamos a empezar a crear un proyecto Ya podemos minimizar aquí la terminal porque ya tenemos un proyecto creado Y ya podemos arrastrarlo dentro de nuestro editor de código A partir de aquí lo primero que vamos a hacer es limpiar un poco este proyecto Porque viene con código de ejemplo Así que vamos a venir en el app en page.tsx Y aquí vamos a quitar todo el contenido desde el inicio hasta el final Y simplemente vamos a dejar un componente básico que diga home page Incluso vamos a exportarlo al inicio, es decir con export default Y voy a quitar la última línea para que lo tengamos en un solo export Listo, de esta forma ahora ya tenemos un componente sencillo Vamos a empezar instalando React Webcam Para poder hacerlo vamos a venir en nuestro navegador Y simplemente vamos a googlear React Webcam Y vamos a llegar a este repositorio de aquí Este repo es bastante sencillo de utilizar De hecho simplemente instalamos con este comando la biblioteca Vamos a copiarlo Vamos a venir en la terminal Y vamos a pegarlo simplemente en install React Webcam Y lo siguiente que vamos a poder utilizar aquí Es algunos componentes básicos Que nos van a permitir poder utilizar la API que ya trae el navegador Solo que directamente desde un componente Entonces lo más básico es importar la biblioteca y empezar a utilizarla Pero hay algunas cosas extras que también les voy a enseñar Como listar dispositivo O utilizar la cámara para poder capturar video y demás De momento vamos a venir aquí a nuestro proyecto Y ya debió haber terminado de instalarse Ahí está Y vamos a escribir npm run dev para ejecutar todo Ahí está inicializando Y con esto pues ya podemos empezar a importar o instalar React Webcam De hecho aquí en el package JSON vamos a ir Y recuerden que de momento nosotros tenemos ya instalada la biblioteca Es decir ya lo hemos instalado Simplemente vamos a venir en page Y voy a venir aquí arriba y voy a decir quiero que importes Vamos a importar React Webcam y vamos a importarlo con el nombre Webcam todo junto Es decir utilizando un componente Y a partir de aquí utilizarlo es muy simple Simplemente llamamos Webcam y colocamos el componente Y si guardo y vengo ahora en el navegador Vamos a buscar el localhost 3000 Allí empieza a cargar Y al entrar en el localhost 3000 obtenemos un error que viene por parte de NextGIS Y ya que esta es una página del lado cliente Así que al inicio tengo que colocar un useClient Y voy a guardarlo Y ahora si se ejecuta normalmente como si fuera un proyecto de React Y pueden ver que allí está la cámara Ahora en cuanto a esta cámara Nos permite poder capturar video inmediatamente apenas llamamos el componente Pero tiene algunas propiedades que debemos conocer para poder personalizarlo Primero este componente Webcam Aquí adentro tiene algunas propiedades como capturar audio por ejemplo Por defecto podemos darle true o false Esto nos sirve para poder capturar video En este caso voy a darle false Pero pueden cambiarlo también sin ningún problema En cuanto al tamaño de ese recuadro También podemos colocarle un alto Por ejemplo puede colocarle 720 y un width de 1280 Si yo guardo esto y vengo aquí en la aplicación Pueden ver que inmediatamente cambia de tamaño Ahora esto va a depender mucho de la resolución de su cámara En mi caso yo no estoy utilizando un tipo de cámara Digamos de buena calidad Si es por eso que se ve horrible Pero la idea es que tenga una cámara mejor Ahora en mi caso voy a cambiarle En este caso voy a colocarle 360 y un 720 Vamos a ver, ok, ahí está Y algo muy útil que van a querer hacer utilizando este componente Es tomar algún tipo de foto En este caso este componente le llama un screenshot Ya que para poder tomar una foto tiene que capturar la pantalla Entonces para poder hacerlo él tiene un evento Hay varias formas de utilizarlo La primera forma que enseña la documentación Es utilizando un componente embebido Una función dentro del componente de hecho Es decir llamamos aquí código Y aquí adentro podríamos colocar una función Esta función va a retornar algo En este caso sería una interfaz Y aquí nosotros podríamos decirle que retorne un botón Por ejemplo Y por ejemplo que diga tomar una foto O captura una foto podemos decirle Ok, luego también lo que va a recibir dentro de esta función Son propiedades Por ejemplo recibe una función que se llama getScreenshot Y esta la podemos ejecutar cuando den un clic en este botón Entonces le digo cuando den un clic en este botón Vamos a hacer algo De momento voy a formatear esto Y aquí de momento nos da unos errores Con los tipos de datos de TypeScript Pero no importa mucho Vamos a guardarlo Y vamos a venir aquí Aquí tengo el botón Doy un clic Y con esto debería tomar una foto Pero nosotros no estamos viendo el valor Entonces lo que tengo que hacer es venir aquí en el onClick Y aquí dentro de esta función Vamos a llamar esta función getScreenshot Simplemente se ejecuta Y al ejecutarlo Esto nos va a retornar la imagen que acaba de tomar Esto lo vamos a guardar en una constante Que se llame imageSRC por ejemplo Ya con este imageSRC voy a guardarlo Y voy a venir aquí en la vista Y voy a darle un capturar foto Y de momento no veo nada Pero si abro la consola del frontend Vamos a ver que aquí tengo una imagen De hecho esta imagen que están viendo aquí Está codificada en un formato de data Es decir en un formato crudo por así decirlo Y está en formato base64 Esto es muy importante también tenerlo en cuenta Porque hay aplicaciones donde ustedes van a querer recrear la imagen Y bueno esta es la representación en formato de string De esta imagen que están viendo aquí O una de las imágenes que he tomado foto Ahora en este caso si ustedes quieren cambiar el formato Es decir en el momento de recibirlo quieren cambiarlo También pueden hacerlo a través de una propiedad en webcam Pueden decirle aquí image Bueno se llama screenshot format de hecho Y aquí pueden cambiarle un formato image algo Por ejemplo jpg o png Incluso si presionan control espacio Si están en windows van a poder ver la lista de opciones Y bueno estas son las opciones que tiene por defecto En mi caso voy a coger por ejemplo png Voy a guardarlo Y si yo vengo aquí y tomo otro screenshot Pueden ver que ahí está ahora en formato base64 Pero en versión png Ahora obviamente nosotros no vamos a querer verlo en este formato Sino probablemente vamos a querer ver aquí La imagen que hemos tomado foto Entonces por ejemplo podemos hacer algo muy simple Y es colocar un botón aquí debajo Que tome esa foto Y que luego también nos muestre una visualización Para poder hacerlo Como esto se está guardando en una constante Voy a guardarlo ahora en un estado de RIAD Entonces aquí arriba voy a decirle Crea un estado que se llame image src Vamos a colocar esa función Set image src Y vamos a utilizar un useState de RIAD Esto es simplemente para que este useState Guarde algo allí Entonces inicialmente no va a tener nada Va a estar en null Pero cuando yo tomo la foto Vamos a decirle que utilice la función Set image src Y le guarde la imagen que acaba de capturar Una vez hecho eso vamos a guardarlo Y aquí como ya tenemos Digamos la imagen capturada Debajo de webcam Si quieren pueden colocar aquí Una especie de declaración En donde diga que si existe la imagen Vamos a colocar Una etiqueta img Y como src Vamos a colocar el image src Y ya estaría No necesito el alt También pueden colocarlo Pero no lo necesito de momento Guardo Y ya con esto de momento No aparece nada Pero si le doy en capturar foto Van a ver que debajo aparece la foto que he tomado De hecho por ejemplo Voy a tomar aquí una foto Y pueden ver que ya aparece Entonces a medida que voy dando un clic Va capturando foto por foto Entonces de esta forma También podemos guardar esta imagen luego Ahora algo que quizás quieran ordenar un poco Va a ser como se está viendo esto Quizás quieren un recuadro al lado del otro También podemos alterarlo un poco Puedo decirle un class con un flex Para que se separe uno al lado del otro Solo que aquí este botón también está al lado Entonces lo que voy a hacer es agruparlo Le digo este botón de aquí Con el webcam Va a estar en un solo recuadro De esta forma Y de hecho Voy a colocar la imagen por fuera Entonces la imagen está por fuera Del div Entonces va a haber un div Un contenedor Y otro contenedor Entonces ambos van a estar a la par Voy a guardarlo Y así se vería Y en cuanto al contenido Voy a colocarle un hscreen Para que tenga un alto Un item center Para que se centren verticalmente Y un justify center Para que se centren horizontalmente Un VG black ya lo tenemos Pero un W full Para que ocupe todo el ancho Entonces ya lo tenemos Uno al lado del otro Entonces ya tenemos en este caso La captura de la imagen Y al lado la foto que hemos tomado Ahora algo muy útil Que vamos a querer hacer Es reescribir un poco este código Porque de momento Si bien está funcionando Escribir esta función De esta forma Puede ser incómodo Así que algo que pueden hacer Es no necesariamente Utilizar este botón De esta forma De hecho vamos a cortarlo Y pegarlo por fuera Y no necesitan Colocar una función dentro Sino que algo más simple Es que simplemente Cierren el componente En sí mismo Y pueden referenciarlo Utilizando un useRef de React Es como colocar un ID De JavaScript Es decir Aquí pueden utilizar Un hook Que se llame useRef Este useRef Lo van a tener que crear Vamos a llamarle webcamRef Y lo que tenemos Es una variable Que va a contener Una referencia De momento no tiene ninguna Pero este webcam Justamente tiene una propiedad Que se llama ref Y aquí vamos a colocarle Como valor El webcamRef Es decir Cada vez que yo llame Esta variable Voy a estar haciendo referencia A este componente Entonces para empezar A llamarlo Lo que voy a hacer Lo siguiente Cuando den un clic En este botón Ya no voy a decir Get screenshot nada más Sino que antes de esto Primero tengo que utilizar De quien va a estar Utilizando ese método Entonces aquí nosotros Podríamos decirle Que va a utilizar The webcamRef .current.getScreenshot Y sería esto Lo mismo Entonces voy a guardarlo Y si vengo ahora Y tomo una foto Pueden ver que es exactamente Lo mismo Pero el código Está un poco más separado Y el botón no tiene que estar Dentro de este componente Puede estar en cualquier parte Listo Entonces con esto Pues ahora lo siguiente Que podemos hacer es Mejorar un poco el código Incluso en cuanto A la llamada de esta función Porque estas dos porciones De código Quizás yo luego Quiera extenderlo Un poco mejor Entonces lo que puedo hacer Es separarlo Incluso puedo cortar esto Puedo crear aquí Una función Que se llame Vamos a llamarle Capture Y este capture aquí Lo que vamos a contener Es esa porción de código Y al momento de dar un clic Simplemente voy a decir Le vas a llamar Capture Y ya estaría O también puedo Simplemente decirle Capture de esta forma Y de esta forma Ya me ahorraría llamarlo Simplemente cuando dé un clic Se va a ejecutar Ahora Estas propiedades Que nosotros tenemos aquí Hacen referencia Al contenedor de webcam Pero Nosotros también podemos Tener algunas propiedades Que hacen referencia Al video Que captura esta webcam Por ejemplo Nosotros aquí Tenemos una propiedad Llamada Video Constraints Que recibe como propiedad Un objeto Y aquí tenemos Varias propiedades Que podemos utilizar Entre ellas tenemos Un height Y también un width Este height y width No hacen referencia Al contenedor Sino al video Que se está capturando Es decir Si ustedes quieren Un video en mucha más alta resolución Pueden colocarle 1080 Por algún ancho De 1920 Por ejemplo Entonces si yo vengo aquí Y tomo una foto Pues la imagen Resulta como un poco más De tamaño Entonces no es la típica imagen Solamente definida Por el contenedor Ahora Entre este video constraint Algo que también tiene Y que es muy útil Y que podemos utilizar En aplicaciones móviles Es que cuando nosotros Estamos hablando de cámaras En una aplicación web Por lo general Tenemos una sola cámara Pero si nosotros Entramos en esta página Desde el navegador móvil Es decir Desde nuestro dispositivo móvil Tendríamos dos cámaras Y es muy importante Que nosotros Tengamos en cuenta eso Porque quizás Vamos a querer cambiar Entre la cámara frontal Y la cámara posterior Entonces para poder hacer eso Este video constraint Tiene otra propiedad Aquí que se llama Face mode O facing mode Y aquí tiene dos propiedades User Y otra es environment En user Es la cámara frontal Y environment Es la cámara trasera Entonces Si nosotros quisiéramos Probarlo En este caso no podríamos Porque solo tenemos una cámara Pero si nosotros Quisiéramos llamarlo Podríamos crear un botón Que cambie entre esas dos Propiedades Para poder hacerlo Lo que puedo hacer Es aquí crear una Constante Con un estado Que se llame Por ejemplo Facing mode Vamos a llamarle Ok Vamos a colocarle allí Con su típico set O su función set Por defecto Vamos a llamarle environment Pero aquí voy a decirle Que puede tener dos valores En esto es en type script En realidad no necesitan esto Pero para los que saben Type script Pueden colocarle aquí dos valores Pueden colocarle user O environment Que son dos valores Nada más que tienen Y bueno Lo que vamos a hacer aquí ahora En video constraint Es decirle que Esto va a tener el valor De facing mode Es decir Lo mismo que tenemos en el estado Si nosotros en este estado Cambiamos algo Inmediatamente va a cambiar aquí Ahora ¿Quién va a cambiar ese valor? Un botón Entonces debajo De este capture photo Vamos a colocar un botón Que se llame Vamos a colocarle capture O vamos a decirle Change camera Vamos a cambiar cámara Y cuando den un clic Lo que vamos a hacer Es que dependiendo De si estamos en usuario O environment Va a cambiar a lo contrario Lo primero que vamos a hacer aquí De hecho para que puedan entenderlo Es que si nosotros tenemos Este facing mode Igual a user Entonces vamos a cambiarlo A environment Utilizando el set Pero en este caso Como el que va a actualizar Realmente la función Set facing mode Aquí le puedo decir Si facing mode Es igual a user Entonces vamos a colocarle Que sea igual a environment Y si no lo es Que sea igual a user De esta forma va a cambiar De un valor a otro De hecho Aquí yo tengo dos botones Pero no lo usen como botones Vamos a darle unas clases sencillas Para que se pueda ver con botón Voy a colocar una clase vgblue Y aquí al siguiente botón También voy a colocar una clase vgblue Guardamos Y ahora tengo dos botones Simplemente las clases Son un color azul Un color que cambia de color Cuando coloco el cursor Un texto en blanco Una fuente en negrita Un padding de dos Arriba y abajo Un padding de cuatro Hacia los lados Un borde redondeado Y un margen arriba de cuatro Un margin top Y listo De esta forma pues tengo dos botones Entonces por ejemplo Si yo le doy en capturar fotos Esto sigue funcionando Y si le doy en change camera No pasa nada Ok Pero esto cambiaría Si estuviéramos en dispositivo móvil Ahora yo voy Ahora lo que voy a hacer Es mostrarles Como es que se ve En un dispositivo móvil Para poder hacer eso Y que ustedes también Lo puedan probar Entonces pueden venir aquí En visual studio code Yo sé que la mayoría lo utiliza Venimos en esta sección Que se llama porch Y aquí hay una sección Que se llama forward port Si ustedes dan un clic Pueden exponer el puerto En el que está funcionando Next y Yes Por ejemplo El puerto que funciona Next típicamente es el 3000 Si por algún motivo Ustedes no lo tienen En el 3000 Lo tienen en otro Pues coloquen ahí el puerto Y bueno nos da una url Que quiere hacer esto Que está exponiendo en este caso Nuestra aplicación Y aquí en visibility Pueden cambiar con un clic derecho Y le dicen Este port visibility Ya no es privado Si no es público Aquí le dice Si está seguro Le dan continuar Y listo Con este icono de aquí Pueden copiar esta url Que da visual studio code Y si nosotros lo pegamos Vamos a ver Que nos da una bienvenida De microsoft y demás Y bueno lo que hace esto Es danos una url Para nuestra aplicación Aquí dice Si estás seguro Que quieres permitir la cámara Le doy permitir Y ahora estoy en una url Y puedo capturar la foto ¿Para qué hacemos todo esto? Hacemos para que De esta forma Utilizando esta url Van a poder entrar En su web Desde dispositivo móvil Entonces esta es una forma Muy rápida Simplemente copien esto Y envíenselo a ustedes mismos Por whatsapp Si gusten O pueden compartirlo también Si lo tienen conectado A sus dispositivos En el navegador Pero bueno Simplemente envíense esta url A su dispositivo móvil Y abranlo desde su móvil Yo les voy a mostrar en breve Cómo funciona Ahora antes de mostrarles Cómo se ve en el dispositivo móvil Primero voy a enseñarles Cómo arreglar un poco el css Porque si lo colocamos En tamaño móvil Esto no se va a ver muy bien De hecho voy a capturar la foto Y pueden ver que Aquí aparece el video Y al lado aparece la foto Entonces vamos a arreglarlo un poco Para hacer esto Voy a colocarle Que inicialmente Por defecto Voy a usar un flex cold Para que se coloque uno Debajo del otro Y en MD Hacia arriba Voy a utilizar un flex row Luego también voy a colocarle Un padding de 10 Hacia todos los lados Y en tamaño mediano Hacia arriba Vamos a colocarle Un padding de 0 Vamos a guardarlo Y ya con esto Quedaría un poco mejor De hecho también Vamos a colocarle Un margin top En el eje de la Y de 10 Para que se separe Bueno entre cada uno Vamos a colocarle un flex O un gap Y de 2 Vamos a colocarle Listo ahí está Entonces ahora si Se ve un poco mejor En móvil Entonces si yo lo coloco En tamaño grande Se va a ver así Tamaño mediano O bueno tamaño móvil Se ve de esta forma De hecho aquí voy a volver A capturar Esta imagen Podemos adaptarlo Un poco mejor Simplemente para que No se vea mal Simplemente vamos a colocarle Aquí un class Un class name Vamos a colocarle Un w Algo Vamos a ver si Aparece de esta forma Ok ahí está Un poco mejor Listo Entonces vamos a hacer Lo siguiente Voy a mostrarles ahora Como se ve Desde el dispositivo móvil Ok ahora estoy Desde el dispositivo móvil Como pueden ver Voy a simplemente Refrescar por si acaso Para que puedan ver Que es la misma Voy a darle Permitir a la ventana Bueno ahí está el video Le voy a dar Capturar foto Y ahí está la foto Que he tomado Desde el dispositivo De nuevo esto Lo pueden estilizar mejor Utilizando CSS Ahora utilizando este botón De cambiar cámara Puedo cambiar la cámara frontal Y la cámara trasera Por ejemplo voy a darle Cambiar cámara Y pueden ver que ahora Estoy con la cámara frontal Luego le doy Volver a cambiar cámara Y estoy con la cámara trasera Entonces de esta forma Yo puedo cambiar rápidamente De cámara Y es bastante útil Porque ahora ya puedo Utilizarlo también Desde el móvil Y bueno ya con eso estaría Porque a partir de aquí Nosotros vamos a poder Utilizar lo mismo Desde web y de móvil Porque en este caso En el dispositivo web O mejor dicho En el computador Nosotros no tenemos Para poder cambiar cámara Solamente hay una Pero bueno en el móvil Va a funcionar de esa forma Ahora algo que pueden hacer También aquí Utilizando este componente Es capturar video Es decir así como Este componente Está capturando inmediatamente Todo el video Que yo estoy haciendo Es decir el movimiento Pues yo también puedo decirle Que vaya guardando Esas fotogramas Y empiece a capturar Todo en un solo video Para que yo luego Lo pueda descargar Lo pueda subir etc En este caso Para poder hacer eso No lo hace nativamente Por así decirlo Sino que utiliza Una API del navegador Llamada Media Recorder Es decir ya viene en el navegador Pero me refiero Que el componente No lo hace con unas funciones propias Sino que utiliza la API del navegador Entonces tenemos que utilizarlo Tenemos que escribirlo Nosotros mismos Lo primero es entender Cómo va a funcionar Primero aquí Así como tenemos un botón Que sirve para capturar fotos Vamos a crear otro Que sirva para poder Capturar video O podríamos decirle Para poder empezar a grabar Y en este caso Lo que vamos a hacer Es venir aquí En la parte superior Y voy a crear aquí Un estado Que se llame Capturando Vamos a colocarle Capturing Y su función SetCapturing Que va a ser un true o un false Dependiendo si eso está En true o un false Vamos a venir aquí Y estos botones Que tengo aquí debajo Vamos a añadirlos Y le digo si Capturing Bueno Capturing está en true Vamos a decirle De hecho no sé si lo he escrito bien Porque no me está autocompletando Ahí está bien Capturing Vamos a colocarle aquí lo mismo Si Capturing está en true Vamos a colocarle Que coloque allí un botón Este botón Vamos a colocar aquí Un texto que diga StartCapture Vamos a colocarle Y si caso contrario No está activo Pues vamos a colocarle StopCapturing Vamos a ver que cierre Y así de esta forma quedaría De hecho aquí me faltó Cerrar este paréntesis Y algo más Me debe faltar por aquí Ok aquí se pasó uno Voy a formatearlo Y así quedaría Entonces si está capturando De hecho Así era al revés StopCapturing Y si no está capturando Que inicie A capturar Ahora estos son botones Nada más Lo que voy a hacer Es colocarle allí Unas clases Vamos a colocar Las típicas clases Que ya tenemos arriba Las mismas De hecho pueden copiar Y pegarlo Ok en este caso Copile lo está colocando Imágenes en color rojo Y verde Pero bueno Es los mismos Las mismas clases de arriba Solamente que lo está colocando VG Green Y esto lo que hace Es crear un botón Que dice StartCapturing Esto va a funcionar En móvil igual Ahora lo ideal es que Cuando dé un clic En StartCapturing Tiene que empezar A capturar algo Entonces aquí voy a decirle Cuando dé un clic Vas a utilizar una función Que voy a crear En unos segundos Que se va a llamar HandleStartCapturing O HandleStartCaptureClick Vamos a colocarle Entonces voy a crear Esta función Por aquí arriba Voy a decirle Voy a crear una función Que se llame HandleStartCapture Vamos a colocarle HandleStartCaptureClick Y lo que vamos a hacer aquí Es empezar a llamar La API Lo importante aquí Es entender que Este Capture Solamente se tiene que llamar Una vez Entonces algo también Que podemos hacer Es no escribirlo De esta forma Si no puedo crear Una constante Llamada HandleStartCapture Vamos a decirle StartCaptureClick De hecho lo hemos llamado Y aquí lo que va a hacer Es uso de un UseCallback Esto es simplemente Para que la función Se ejecute No solo a vez Sino en cada ArrayRender Y aquí vamos a decirle Que esto va a depender De algunas variables Que ya tenemos definidas La primera va a ser Del WebcamRef Es decir si cambia O si existe Bueno aquí lo vamos A volver a ejecutar Pero utilizando Esta función aquí adentro Vamos a definir Los datos que van llegando Por ejemplo Si nosotros queremos Empezar a capturar algo Aquí voy a decirle New Y vamos a decir La API Media Recorder Que viene en el navegador Y aquí le voy a pasar En este caso Que propiedad va a estar leyendo En este caso Va a venir de WebcamRef Le voy a decir Current Y aquí vamos a decir Una propiedad de Stream En este caso Utilizando esto Lo que va a hacer Es que cada imagen O cada fotograma Que está recibiendo Se le va a estar enviando Este Media Recorder Y aquí vamos a decirle Una propiedad que se llama Minetype Que es para saber De que formato Queremos guardar el video Y le voy a decir En formato WebcamRef Obviamente esto lo podemos Cambiar a cualquier otro formato Pero bueno de momento Vamos a dejarle ese ahí Y luego una vez Capturamos este video Vamos a guardarlo En este caso Lo que vamos a hacer Es guardarlo en algún tipo De variable Entonces aquí arriba Vamos a crear Una variable Que se llama Media Recorder Pero en este caso Como quiero guardarlo En algún componente O algún tag de HTML Por así decirlo Vamos a colocarle Un Media Recorder Ref Y esto va a ser igual A un Use Ref En formato Null Ahora aquí es donde Realmente se va a guardar Entonces lo que voy a hacer Aquí es simplemente Decirle que cuando Empiece a recibir Este Media Recorder Vamos a decirle Vas a guardarlo En Media Recorder Ref.Current Y allí es donde Va a estar almacenándose Ahora justo cuando Ya demos un clic Esto va a empezar A guardar Entonces aquí voy a cambiar El estado de Set Recording A True Vamos a ver si Me autocompleta O Set Capturing De hecho le he llamado Set Capturing en True Y a partir de aquí Ya podemos empezar A decirle en donde Se va a estar guardando Entonces para poder hacer eso A medida que va recibiendo Los datos Él tiene un evento De hecho vamos a ir Media Recorder Ref.Current Punto Y aquí él tiene un evento Que se llama AdvenListener De hecho todos los componentes O todas las etiquetas De HTML tienen este componente AdvenListener Y aquí tiene un evento Que se llama Data Available Y adentro es donde Nosotros vamos a ejecutar Una función Ahora esta función No la vamos a crear Aquí adentro Sino que voy a crearlo Por fuera Para que tengamos Un poco más de orden Entonces aquí afuera Voy a crear otra función Que se llama HandleDataAvailable Vamos a llamarle Va a recibir el event Solo que en este caso Para que esta función También no interfiera Con el red renderizado De React Vamos a utilizarlo Desde un UseCallback Entonces voy a crear Aquí una función HandleDataAvailable UseCallback Y esto también va a estar basado En el Webcam Ref Inicialmente Porque de hecho Esto debería partir A digamos O debería renderizarse O tomarse en cuenta Solamente cuando cambien Los datos que van llegando Desde el Webcam Ref Es decir A medida que van llegando Las fotos Esto se va volviendo a ejecutar Pero bueno De momento no importa Porque lo que vamos a estar recibiendo De todo este event En realidad Que es un objeto Solo quiero los datos Y estos datos Son los que van llegando Ahora Si aquí voy a hacer Una condición muy simple Le digo Si DataSize es mayor a 0 Es decir Algo llega Algún tipo de imagen Está llegando Entonces lo que vamos a hacer Es establecerlo O vamos a guardarlo En una variable Que son Es decir A medida que van llegando Las fotos Nosotros tenemos que ir guardándolas Para luego componer el video Entonces En este caso Vamos a venir aquí En la parte superior Y también voy a crear Otra variable Que se llame Por ejemplo Vamos a llamarle RecorderChants Por ejemplo O RecorderChants O lo que es lo mismo Es pedazos grabados Por así decirlo Entonces a medida que van llegando Vamos llenando esos valores En este caso voy a decirle SetRecordedChants Y voy a empezar A concatenar Lo que ya teníamos Con lo que va llegando Entonces simplemente es Lo que ya tiene El estado previo Y el estado previo Concatenado con los datos Que van llegando Y ya está Es lo único que necesitamos Ahora ¿Quién va a estar ejecutando Esta función? Bueno Esta función de hecho Aquí me he equivocado Es Handle De esta forma HandleDataAwayDual Y aquí Esto se va a ejecutar Cada vez que cambie El SetRecordedChants Es decir A medida que van llegando Si estos datos Ya cambió Está recibiendo uno Nuevamente se va a volver a ejecutar Para ver si va a recibir Un siguiente trozo Y así a medida que va acabando Cuando ya no tiene Datos que está recibiendo Pues esto ya no se va a ejecutar Y aquí va a acabar La ejecución Ahora todo esto Lo que va a hacer es Simplemente guardar los datos Es decir Va a ejecutarse aquí A medida que van llegando Los datos En esta función Vamos a decirle HandleDataAvailable Pero alguien tiene que iniciar La grabación Entonces aquí Este MediaRecord MediaRecordRef Que de hecho lo he escrito mal Pero no importa Vamos a colocarle aquí Que empiece a capturar Utilizando Current.Start Y listo Con esto va a empezar A capturar el video Ahora una vez tengamos Esta función Ya puedo llamarlo Desde De hecho Este OnClick Que está aquí Lo he escrito mal Por eso que me daba ese valor Pero aquí se llama HandleStartCaptureClick Ok Este va a empezar a capturar Ahora este va a añadir Y añadir Y no va a parar Entonces tenemos que Hacer funcionar también Este botón Que hace que La captura finalice Entonces aquí voy a crear Otra función Vamos a subir arriba Otra vez Vamos a subir aquí En esta parte Donde está el HandleStartCapture Vamos a ir aquí Voy a decirle Cons Y vamos a crear una función Que se llama HandleStartCaptureClick Que es lo contrario De hecho Y también vamos a utilizar Un UseCallback Ahora la diferencia Con este StopHandleStartCaptureClick Es que va a simplemente Decirle a esta API Que ya tenemos Digamos guardada En el HRF Que se llama En este caso MediaRecordRef Vamos a decirle MediaRecordRef Y vamos a decirle Que pare simplemente La ejecución Y luego vamos a decirle Que el Capturing Es decir Ese estado Que está en TrueFalse Cambie a False Porque ya no se va capturando O porque ya no va a capturar nada Entonces aquí debajo Vamos a decirle En el Stop Es decir Aquí en esta parte Donde vamos a colocar Lo condicional Cuando den un click En este StopCapturing Cuando den un onclick Va a ejecutar El HandleStopCaptureClick Vamos a guardarlo Y listo Con esto ya estaríamos Guardando Y parando La grabación Pero Nosotros no tenemos Una forma de verlo Entonces La forma más básica Que podríamos hacer Es mostrar Una especie de archivo Que se pueda descargar Ahora Para poder hacer eso Tengo que crear Algún tipo de botón De descarga O algo similar O también puedo mostrarlo En un video Para que se reproduzca En este caso Voy a crear Primero un video Para que se pueda ver Si lo que he grabado Entonces Así como tengo Un ImageSRC Voy a colocarle aquí Debajo incluso Voy a colocar aquí Incluso esto Voy a colocarlo Dentro de un div Ok Lo que ya tenía Dimg Pero al lado Voy a colocar también Si RecordedChunks ¿Recuerdan? El arreglo O mejor dicho En este caso En este caso La variable Que contiene Todos estos trozos De fotos Voy a decirle Si la longitud Es mayor a 0 Significa que tiene ahí Algo guardado Entonces voy a pasárselo A una etiqueta de video Y en el SRC Voy a colocarle Ya no directamente El valor Sino aquí adentro Voy a decirle Un source Y en este source Voy a colocarle El SRC Y lo que va a hacer Por mi Es utilizar Una API Que tiene El navegador Que se llama URL CreateObjectUrl Y aquí adentro Voy a utilizar Un new blob Y este blob Va a recibir En este caso Los trozos De imágenes Guardados En formato string De que se llama En este caso RecordedChunks Y voy a decirle Que el tipo Va a hacer Un video webend Esto es para que Nuevamente cree el video Ahora este source Lo voy a cerrar Y listo Con esto tendría Ahora un reproductor Que va a mostrarme El video Que tengo capturado Hasta el momento Lo siguiente Es colocarle Controls Para saber Los controles De parado Y demás Y un style Vamos a colocarle O bueno Un tamaño de video Vamos a guardar Y con esto Si venimos en el navegador Ahora tengo este Start Capturing Vamos a darle Start Allí está capturando También pueden colocar Un estado aquí En la parte inferior Vamos al Stop Y aquí aparece un video Ok entonces Lo doy a reproducir Y bueno ahí está Como es el video Que se está reproduciendo Y pueden ver Que es lo mismo Que captura En este caso La cámara También podemos añadirle Un botón de Clear Vamos a hacerlo Es muy simple De hecho Porque es solamente Un valor Que nuevamente Tenemos que reducirlo A cero Entonces voy a colocarle Aquí un botón adicional Que lo que va a hacer Es limpiarlo Es decir Voy a decirle Si Recorded Chance Punto Lend Es mayor a cero Vamos a colocarle Aquí un botón Y este botón Voy a decirle Clear Y aquí adentro Vamos a colocarle Una clase Bueno Una clase De un botón rojo Y un Set Recorded Chance En un arreglo vacío Esto lo que va a hacer Es que al momento De que yo Tenga esta imagen O tenga el video Lo puedo limpiar Y ya estaría Voy a darle un Start Por ejemplo Ok voy a hacer Un movimiento allí Vamos al Stop Se captura el video Vamos a reproducir Y ahí está Entonces listo De esta forma también Estamos capturando video Ahora si ustedes quieren Descargarlo y demás Pues ya tienen el video allí Se necesitan solamente Darle una función adicional Para que se descargue Pero también se lo voy a dejar En código Entonces aquí arriba Podemos crear una función Que se llame Por ejemplo Cons Handle Download Vamos a llamarle Y este Handle Download También va a utilizar Un Just Callback Prácticamente todas estas funciones Van a utilizarlo Y bueno Aquí lo que vamos a hacer Es que vamos a comprobar Si tenemos un Recorded Chance Es decir Si tenemos una longitud Igual O bueno En este caso Si existe algo de código Y si existe algo de código Pues lo que vamos a hacer Es crear de nuevo La misma idea Un Blob Vamos a crear Un Obvio URL Y luego vamos a descargarlo Utilizando una etiqueta De hecho es muy simple Primero voy a decir Un New Blob Este va a recibir La porción de código Ya completa Los Recorded Chance Aquí el tipo de archivo Que quiero crear Un WebM Esto me va a dar un Blob Un archivo crudo Es decir un video Luego voy a decirle Que esto lo tiene que entender El navegador Así que voy a utilizar Su URL Create Object URL Voy a pasar el archivo crudo Y una vez con esto Pues voy a obtener aquí Una URL Esta URL ya tiene el video Dentro del propio navegador Entonces lo siguiente Es dárselo a una especie De etiqueta HTML Entonces aquí debajo Voy a decir Voy a crear Utilizando el Document Create Element Y voy a crear una etiqueta Dentro de esta etiqueta Vamos a guardar Una constante Ok Vamos a llamarle A la constante Y voy a decirle Que esta etiqueta Va a ser añadida Dentro del cuerpo Del documento Simplemente para que Se crea una etiqueta Y adentro de esta etiqueta Voy a añadirle Esta URL Entonces voy a decirle A.hrf Vamos a colocarle A.hrf Y aquí voy a colocarle Que va a ser igual A la URL Y ahora esta etiqueta También tiene una propiedad Download Entonces aquí voy a decirle A.download Y voy a darle El nombre del archivo En este caso Vamos a llamarle A.r.ad.webcam.stringcapture.webm Es decir El formato del video Y luego vamos a decirle Que esa es la propiedad Entonces vamos a decirle Que ejecute ese evento Click Esto va a descargar El archivo Y una vez descargado Pues simplemente Vamos a decirle Que ya puede quitar O puede resetear La imagen Para que no se quede guardada Es decir El video Lo tiene que volver al inicio Entonces voy a decirle Windows.url RevokeObject Con la URL Para que lo elimine Y el estado De setRecording También lo voy a colocar O setRecorderChance Lo voy a colocar a vacío Voy a guardarlo Y el que va a utilizar esto Va a ser otro botón Por aquí debajo Que aquí así como tengo el clear También voy a colocarle antes Le voy a decir RecorderChance Si tiene un valor Mayor a cero Significa que tiene algo allí Entonces voy a crear un botón Que diga Download Y va a llamar El handleDownload Voy a guardarlo Y ya está Con este botón Va a llamar la función Y si yo le doy StartCapturing Empieza a capturar Le doy StopCapturing Allí ha hecho un reinicio Pero no importa Voy a darle en clear Se limpia Vamos a darle Start Stop Ahí va Y bueno De un segundo Voy a darle un par de segundos Para que actúe algo Un poco más largo Ahí va Ok Vamos a darle Aquí hay un video Entonces voy a darle Download Vamos a ver si lo ejecuta Download Y bueno No lo está ejecutando Vamos a abrir el navegador A ver si tengo un error O algo Download Es posible que sea Porque estoy en la versión Del dominio Es decir Nosotros probablemente No le estoy dando acceso A que descargue O no me está permitiendo Descargarlo de esta forma Vamos a ver Download Y aquí no me está permitiendo llamar Vamos a ir en Handle Download Y de hecho Algo que me falta aquí Para que esto se ejecute Es Recorded Chance Vamos de vuelta Vamos a colocarle ahí Su variable Ahora si voy a darle en Download Y ahí está Ahí se ha descargado Si yo lo abro Pueden ver que ya está el video Que se ha actuado Utilizando React Webcam Ok Entonces como pueden ver Ha sido muy fácil Utilizar la biblioteca Y ya para terminar Algo muy útil Que también les puede servir Es tener la lista De cámaras Que tiene en el dispositivo Por ejemplo En una aplicación web Usted como está conectado Al sistema operativo Puede reconocer Distintos tipos de cámaras En el móvil Solo hay una Pero aquí nosotros Podemos darle al usuario La posibilidad De que coja la cámara Si está en web Entonces podemos hacer Algo similar A lo que hemos hecho Con gestas Otras propiedades Solo de aquí Vamos a decirle Que voy a crear una variable Que se llame Devices Set Devices Primero va a hacer Un arreglo vacío Y para llenar estos devices Ya existe una función Que viene por parte De React Webcam Y que podemos llamarlo A partir de cuando Cargue la página Le puede decir UseEffect Es decir Apenas cargue la página Vamos a decirle aquí Que va a utilizar Ahí un arreglo vacío Entonces esto es lo mismo Que decir Apenas cargue la página Voy a utilizar Desde el navegador Vamos a utilizar Navigator.mediaDevices Una API del navegador Y esto nos puede dar Una propiedad que se llame EnumerateDevices Y aquí lo que podemos hacer Al ejecutarlo Es que nos va a dar Una promesa Un dent Puedo decirle Y de estos dispositivos Simplemente puedo empezar A listarlos O algo que puedo hacer Es crear aquí una función Que se llame por ejemplo HandleDevices Aquí voy a decirle UseCallback Y aquí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Este HandleDevices Lo que va a hacer Es que se va a utilizar Cuando reciba El arreglo de dispositivos O el arreglo de cámaras Que tenga Entonces lo que vamos a recibir Aquí no va a ser Simplemente Un arreglo vacío Sino va a recibir Una lista de dispositivos Vamos a llamarle MediaDevices Y aquí adentro Lo que vamos a hacer Es utilizar La función SetDevices Y vamos a decirle De MediaDevices Vamos a filtrar Todo lo que sean De tipo VideoInput Entonces al recibir El listado El puede tener Todo tipo de dispositivos Puede tener por ejemplo Cámaras, micrófonos Y demás Pero yo voy a Simplemente capturar Lo que sean VideoInput Es decir Lo que puedan Recibir video Y esto es lo que Al final voy a colocarlo Aquí Le digo Vas a pasarle Handle HandleDevices Esto lo que va a hacer Simplemente es llenar Esta lista de dispositivos Y ya con esto Puedo venir aquí Al lado de Download Al lado de Clear O bueno no aquí Sino en esta parte Donde están Los botones De capturar Y demás Y aquí puedo Colocar otro más Y le digo De Devices Si existe Devices Punto Length Es decir Hay un dispositivo mayor A cero Es decir Hay alguno Aunque sea Pues vamos a crear Un Select Y este Select Adentro Vamos a decirle Que va a contener Un recorrido De por cada device Va a empezar A recorrer Cada dispositivo El Index Es simplemente Para tener Un identificador Que va a ser Cero Luego uno Y demás Y el Option Es para poder Llenar la selección Este Key Es para que sea Único Y el Value Va a contener Simplemente Una propiedad Que les diga The Device El Device ID Es decir Cada dispositivo Que es capturado Tiene un ID Y es dentro Del nombre Del Device Y si en caso No tuviera Una etiqueta Pues le va a colocar Cámara Concatenado Con el número Del dispositivo Puede ser Cámara 1 Cámara 0 Y demás Si es que no tiene Un nombre Y ya está Si yo guardo esto Y vengo aquí Y refresco la página Pueden ver que parece un Select Con dos valores Pero no lo sé muy bien Voy a estilizarlo Con un Class Name Vamos a colocarle allí Un Class Name Y pueden ver Que ahí están los dos valores Por ejemplo En mi caso Me lee dos cámaras Una que es la cámara principal Que es la que están viendo Y otra que se llama OBS Virtual Camera En realidad Estas no están funcionando aún Pero bueno Aquí ustedes pueden Ya luego Asignar esta cámara Al momento de que Está capturando De hecho Si usted dice Ok Como puedo utilizar Ya sé que está seleccionándose Pero como puedo darle Para que capture esa imagen Pues es muy fácil Porque el Webcam El componente Tiene una propiedad Que se llama Device ID O bueno Vamos a llamarlo Bueno no aquí Sino en Video Constraints Device ID Y aquí pueden Colocarle ese Device El asunto es que Tienen que capturarlo primero Entonces pueden colocarle Aquí una variable Que se llame por ejemplo Device Selected Device Pueden llamarlo Como lo dice aquí Selected Device Set Selected Device Y al momento de que den un click Vamos a venir aquí En donde está el Select Que vamos a crear Cuando den un Un Change Es decir Cuando empiecen a seleccionar Uno u otro Pues va a colocar Como un valor El dispositivo Que está seleccionándose Una vez tengamos eso Pues ya lo que vamos a hacer aquí Es decirle El Device ID va a ser igual Al Selected Device Y ya está Con esto pues ya tendríamos Cada uno de esos colores Y si por ejemplo Le digo Quiero ver OBS Pueden ver que cambia La otra cámara Y bueno Yo de esta forma Capturaría lo mismo Porque ya simplemente Está sabiendo Desde que cámara Viene la entrada Es decir Esto funciona igual Le doy Start Capturing Bueno en este caso No estoy capturando nada Porque ese valor No lo tiene Pero vamos a colocarle Capture Photo Con el otro La otra cámara Ahí está Ok Y le voy a dar por ejemplo Aquí en Bueno Clear No lo tengo por aquí Eso me faltó Clear Para la foto Pero bueno Ustedes lo pueden hacer Pero bueno Le puedo dar Capture Photo Y se va a reemplazar Entonces como pueden ver También puedo cambiar De cámara fácilmente Y ya estaría Entonces eso es básicamente El video del día de hoy Si ustedes tienen una duda Pueden dejarlo en los comentarios Y nos vemos en un siguiente ejemplo Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Si tienes dudas Puedes dejarla en los comentarios O en la descripción Dejo un enlace Para que te puedas unir A la comunidad de Discord En donde encontrarás A otros desarrolladores O si en caso El enlace está caído Puedes ir a Fast.df Slash Discord Para acceder más rápidamente Dejo mi Twitter Donde típicamente comparto Algunos recursos interesantes De desarrollo Y programación en general Mi Instagram Donde comparto Algunas noticias cortas Todos los días El TikTok Donde comparto Videos cortos e informativos Y mi canal principal En donde comparto Opiniones y noticias De tendencias nuevas Además también Dejo mi web En donde puedes reservar Asesorías personalizadas Gracias por ver Y nos vemos En un próximo video